hola qué tal bueno yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y como podéis ver hoy os traigo un borda conmigo que como os dije más o menos a principio de año quería ir haciendo más o menos una vez al mes un borda conmigo que yo sé que son muy entretenidos para mí lo son porque sí que es verdad que mientras que bordamos pues ir escuchando cosas que nos cuenten y en fin yo sé que nos gusta mucho bueno hoy el borda conmigo que os traigo es de un kit de rioli textos así que que se bordan así con lanita mirar el que hice rioli que vamos a bordar va a ser este yo quería abordar esta zona de aquí mientras que os cuento cositas y bueno pues nada vamos a ver cómo hacemos para bordar porque claro como siempre os digo es a través de la cámara y bueno la verdad es que no la posición no es muy no es muy buena pero bueno a ver que os cuento eso sí que os cuento la la semana santa qué tal yo al final la verdad que de todo lo que queríamos hacer solo solo hicimos una ruta hicimos una ruta al norte de la provincia de cáceres a un pueblo que se llama segura de toro y bueno es que toda esa zona están llenas de castaños la verdad es que son unos bosques con unos castaños bueno parece que están como como encantados sí que es verdad que fuimos en otra ocasión porque a ver fuimos a ese pueblo porque en ese pueblo están que ya me habéis oído hablar están los castaños centenarios que se hace es una ruta de unos tres kilómetros tres kilómetros para allá y tres kilómetros para acá la verdad es que la ruta no es mucha distancia pero la ida para allá es todo cuesta arriba y es un camino y como trescientos metros antes de llegar a esos castaños pues pues tienes que ir así como por una vereda la verdad que es bueno espectacular porque están por allí hay vacas y la vez nada al lado al lado porque las vacas están por allí pastando y bueno cuando llegué al sitio de los castaños es una zona muy húmeda bastante umbría pero lo que más me me causó impacto fue que había toda una zona rocosa y estaban todas 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 las rocas cubiertas de musgo pero un musgo verde 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 bueno es que parecía no sé parecía que estaba en una película de del señor de los anillos la verdad bueno nunca había visto eso y como estaba diciendo pues ya habíamos ido en otra ocasión y habíamos ido en época pues eso pues de coger castaña que pasa que estos castaños al ser centenarios no sé si tienen ochocientos años creo que ponían creo que sí bueno ahora no estoy segura las castañas pues no se pueden coger son castaños que están protegidos entonces sí que es verdad que tienen hay una época del año que es desde no sé qué día de octubre hasta hasta no sé qué día de enero sé que es de octubre a enero no se puede subir están los castaños están cerrados entonces la primera vez que fuimos no sabíamos esto y claro qué pasó pues nada que nos encontramos que estábamos que estaba que estaba para que la ruta se podía hacer pero los los castaños no se podían ver y claro pues ya que íbamos con los niños pues nos apetecía muchísimo pues eso que ellos lo hubieran y en fin entonces ya este año como ya sabíamos las fechas en las que sí se podían visitar pues nos fuimos nos fuimos en semana santa la verdad que la que la ruta bueno espectacular nos fuimos con sofí evidentemente y bueno yo decía madre mía sofí porque no deja de ser pequeñita sofí tiene ahora mismo siete meses pues eso cuando lo hicimos pues un mes menos y yo decía bueno a las malas y vemos que se cansa que se va a cansar pues lo que hacemos es que la cogemos nos la vamos turnando y la llevamos la llevamos cogido un ratito bueno pues nada nos bajamos del coche la pusimos su su correa y empezamos a hacer la ruta y cuando ya habíamos casi que nada ya llegamos a la zona así un poquito por decirlo más peligrosa pero que vamos que no había peligro ninguno que era una un caminito así estrecho por así como por por la ladera así de una montañita pequeña y tal pues decidimos pues cogerla porque bueno pues pensábamos que ella ya estaba cansada resulta ser que la cogemos y que dice que no que ella va andando así es que nada pues fue andando todo el camino para allá hasta que llegamos allí a los castaños y los castaños estaban están cerrados están vallados pero que tú puedes que se puede entrar a verlos y como estaba que ellos estaban vallados y bueno pues apenas había gente pues decidí soltarla un poquito digo bueno todavía como es pequeña ella todavía no tiene o sea ella sabe que tiene que más o menos estar alrededor de nosotros pero sí que es verdad que bueno pues que ya todavía hay muchas cosas que le quedan por aprender digo mis hijos y mi marido no querían que la soltara y yo les dije vamos a ver digo ella tiene que aprender a que a que confiamos en ella porque si la si nos ve que no confiamos en ella pues va a coger y pues eso pues que se va a marchar digo así es que vosotros confiar en ella que veréis como no se va efectivamente estuvo constantemente allí a alrededor nuestro iba para allá para acá pero no se alajaba mucho digo anda digo mira la que graciosa digo como sabe y luego bueno pues el camino de vuelta la verdad es que el camino de vuelta era más sencillo porque claro todo cuesta abajo pues nada volvimos a decidir volver a cogerla y la señora dijo que no así es que con lo pequeñita que es pues eso se hizo no sé si son 5 kilómetros o 6 una cosita así ella solita súper bien además que es que se portó fenomenal la verdad es que para ser un cachorrito es buenísima no me ha mordido nada no se come nada que no sea suyo bueno a mí me tiene la verdad es que me tiene sorprendida porque normalmente los cachorros pues bueno sí la verdad es que tiene una cosa que no lo puede evitar mis zapatillas bueno mis zapatillas es una cosa de espectáculo pero de espectáculo le saca todo plantillas cordones bueno los cordones porque los tengo bien atados para que no lo saque el cordón entero y se lo pueda comer pero todo todo bueno en mis zapatillas es cada vez que voy a ponérmelas ya sé que he estado jugando con ellas porque hay veces que no una de ellas la encuentro y la otra pues no la tengo que andar buscando además más de una ocasión porque a ella le gusta mucho jugar con las pelotas de ping pong claro es que ella es tan pequeña que una pelota más grande no le podemos dar porque la pobre no la puede coger con la boca y bueno es súper graciosa es que juega ella sola se tira ella sola la pelota no lo perdáis y en más de una ocasión me he ido a poner las zapatillas y me he encontrado las pelotas de ping pong dentro de las zapatillas no lo perdáis y bueno pues luego después de eso después de hacer la ruta nos fuimos a herbaz que está muy cerca de este pueblo que os digo de segura de toros la verdad es que es que aquella zona nos gusta muchísimo y en herbaz hay un merendero que está entre castaños y nada fuimos llevamos la comida y fuimos a allí a comer allí y madre mía había bastante 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 gente allí comiendo las mesas que son así de piedra están súper separadas así es que fenomenal manteníamos la distancia y luego nada nos fuimos a dar un paseo por herbaz que íbamos a sentarnos la verdad que le íbamos a comprar a los niños un helado de estos artesanos que hay un sitio de helados artesanos súper bueno y íbamos a comprarle un helado artesano a cada niño y nosotros a sentarnos a tomar un café pero de verdad había tanta gente en herbaz que decidimos comprarnos un helado cada uno y nos fuimos así aún a una callejuela de del pueblo a comérnoslo y nada nos vinimos para casa porque porque había muchísima gente muchísima como estaba todo perimetrado pues extremadura pues nada pues todo el mundo pues a salir pues eso a zonas turísticas de de la comunidad y a ver el gráfico porque yo estoy aquí borda que te borda y no me quiero confundir vale creo que voy bien y bueno y luego pues nada bordar y poco más porque es que tampoco no se puede hacer mucho más bueno eso sí salir a andar que a mí me gusta salir a andar y ya está si es que tampoco tengo mucho que contaros porque Semana Santa nosotros normalmente bueno pues aquí en Cáceres se hace las procesiones de interés cultural y como a mi hijo el pequeño le gustan tanto tanto pues la verdad que es que no en Semana Santa normalmente no nos movemos pero como este año no teníamos nada pues pues nada pues eso hemos hecho eso y ya está no hemos hecho nada más pero así todo no os podéis hacer una idea lo rápido que se me han pasado las vacaciones y bueno que más cositas os cuento bueno me preguntáis mucho muchas de vosotras y de vosotros que como es posible que haya convencido a mi marido a ver dos uno dos que haya convencido a mi marido para que para que aprendiera a hacer punto de cruz y os voy a contar no sé si ya lo he contado esto en un borda conmigo pero os lo vuelvo a contar a ver yo la verdad es que no yo no lo he convencido nunca pero a ver a ver a ver a mí él siempre desde que me conoció y más cuando ya nos fuimos a vivir juntos pues siempre me ha visto siempre me ha visto bordar y siempre siempre con la aguja en la mano mirar nosotros nos fuimos a vivir al país vasco y en la casa que teníamos bueno pues había que comprar muebles y hacer bueno pues cortinas en fin ¿quién hizo las cortinas? bueno pues las cortinas las hice yo y yo iba haciendo así un montón de cosas para que se necesitaran para la casa y es que él siempre me ha visto pues eso con la aguja en la mano cortina bueno incluso para mí pues alguna falda algún vestido y tal siempre y sí que es verdad que cuando nacieron mis niños pequeños hoy mis niños pequeños sí que es verdad cuando nacieron mis niños a ver que sigo contando 3 cuando bueno pues eso cuando nacieron mis niños pues esto de la costura y el bordado quedó ahí unos años un poquito pues eso ahí guardadito en un en un cajón y cuando ellos empezaron sobre todo el pequeño cuando empezó a ser más independiente pues claro ya sabéis que este hobby no pues no se puede dejar de hacer es que a ver forma parte de mi vida lo he dicho ya en varias ocasiones para mí el punto de cruz es mi 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 pues eso que forma parte de mi vida bueno entonces cuando lo volví a retomar qué fue cuando yo bueno yo ya compraba en aliexpress y me dio un día por eso por ver si había aquí de aliexpress y tal y los descubría y fue cuando bueno pues eso cuando empecé a comprarlos bueno pues ahora en lugar de borda conmigo deshacé deshacéis conmigo bueno el caso es que bueno pues eso lo que os estaba contando pues volví a volví a retomarlo mi marido bueno pues se entretenía muchísimo pues con el ordenador para arriba para abajo miraba lo miraba todo lo consultaba todo en el ordenador algún jueguecito también había en el ordenador bueno él es muy aficionado también al fútbol en fin que se entretenía mucho y yo claro pues yo saqué mi otro mi otro hobby que pues eso mi costura mis bordados y pues nada me veía a bordar y tal y ya empezó le vi yo que a ver yo quería los niños me preguntaban y bueno pues un día le senté y para que para que aprendieran lo que pasa es que bueno si estuvieron una época que sí pero cuanto más mayores van siendo bueno la verdad que como yo digo las nuevas tecnologías y las pantallas les tienen absorbidos el cerebro pero a ver es lo que hay y bueno pues se comprende que él ya estaba un poco saturado de pues eso que nada que se comprende que él ya estaba un poco saturado de pues eso de ordenador y entonces ya él le como yo digo le picó la curiosidad y yo veía que él me preguntaba mucho y estos colores y a ver eso a ver a ver cómo se hace de hecho bueno él cuando me hace mucha gracia bueno ya sé que me voy de un tema a otro pero bueno para que veáis hasta qué punto forma parte de mi vida el bordado él si me ve en el sillón sentada y no me ve con pues eso con mi punto de cruz en las manos me dice Marina ¿estás bien? ¿te pasa algo? ¿estás mala? digo no digo ¿por qué? dice no porque como no te veo coser para que veáis yo siempre siempre tengo que no puedo tener las manos quietas vamos en resumen y ahora ya lo que digamos la historia de mi marido de cómo empezó bueno pues eso que él me preguntaba y me decía yo le enseñaba mucho de los kits que bueno pues eso que me pedían le pedía opinión ¿te gusta este? ¿no te gusta este? mira qué colores más bonitos así pero a ver de verdad que sin ninguna intención igual que le pides opinión le puedes pedir opinión de qué zapatos te gustan más o qué zapatillas bueno pues el caso es que ya un día de tanto preguntarme le dije oye mira digo tú no querrás aprender a hacer punto de cruz dice es que mira te veo tan entretenida y tan feliz y tan relajada cuando bordas que yo que no me importaría digo bueno a todo esto deciros que él jamás ha cogido una aguja nunca bueno yo creo que es que no sabía coserse ni un botón claro ahora ya sí nunca ha cogido una aguja digo madre mía este hombre que no sabe ni coger una aguja ni como se nebra ni como nada quiere ponerse a a que yo le enseñe punto de cruz digo madre mía digo pero bueno voy a intentarlo total que yo le había comprado a mi hijo pequeño un kit de unos pingüinos la verdad es que es monísimo que de hecho de ese kit tenéis un tutorial de cómo lavar los kits impresos bueno pues le había comprado a mi hijo el pequeño ese kit porque es que ese kit es muy muy idóneo para para aprender porque como tiene muy poquitos colores y no tiene ni punto lineal ni nudo francés no tiene nada solamente cruce y encima de poquitos colores y es pequeñito a ver que sigo mirando el gráfico ahora sí tres y bueno le dije el padre le dice a mi niño dice Javier dice me dejas tu tu kit de los pingüinos que te compró mamá que yo quiero aprender y el niño pues dijo que sí claro total que empecé a enseñarle lo primero de todo empecé le enseñé cómo había que enhebrar la aguja con el enhebrador le enseñé los dos tipos de enhebradores que yo tengo que es el de paraguas y y el otro el de alambre mirar el de alambre es este veis que tiene un alambrito y el de paraguas pues es que no tengo ninguno por aquí pero es como un paragüita y le enseñé a enhebrar con los dos enhebradores porque sí que es verdad que esto ya va mucho por gustos digo no sé con cuál se apañará mejor al final a él el que le gusta es el del alambre bueno igual que a mí a mí también me gusta mucho más el de el del alambre y y bueno lo primero eso que le enseñé al al alambre yo no sé si me estáis viendo bien o no es que estoy en una posición un tanto extraña y y nada luego le enseñé eso le enseñé pues a empezar sin nudos con el método del lacito él al principio era todo método del lacito y para rematar pues eso por detrás que de hecho él sigue rematando por detrás no le gusta no le gusta por delante bueno total que me dice y ahora qué digo bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es que tienes que hacer cruces en en el mismo sentido total que empecé a enseñarle a hacer cruz por cruz y bueno eso muy bien luego le enseñé pues el método que vas haciendo la media cruz para un lado y a la vuelta vas cerrando las cruces eso también fenomenal el problema venía es que me río porque cada vez que me acuerdo el problema venía cuando había que cambiar de cuando había que cambiar de fila o cuando había que cambiar de columna ahí ya la cosa se complicaba y se cogía cada enfado con él mismo bueno con él mismo y conmigo porque no lo perdáis yo tengo paciencia pero es que conseguía acabar con mi paciencia bueno impresionante hasta bueno es que me hacía enfadarme y yo decía pero para qué me dices que te enseñes si luego eres qué cabezón te pones no me digas que te enseñe que luego quieres hacerlo tú a tu manera que esto no sé que esto hay que hacerlo así bueno ahora me río porque pero el caso es que él seguía cabezón en que él quería y quería aprender la verdad es que como yo digo que para no haber cogido nunca ninguna aguja aprendió aprendió rápido bueno rápido eso entre comillas pero la verdad es que ahora como yo le digo digo que te ha picado que te ha picado el bichillo del punto de cruz y se ríe se ríe digo sí sí tú ríete pero que que a ti te ha picado porque sí que es verdad que bueno si hay algún partido de fútbol de su equipo o alguno que es muy muy interesante sí que es verdad que se pone a ver el partido y no y no hace nada no quiere hacer nada más porque dice que es que entonces no no está atento y a ver por dónde voy Marina a ver esperaros un momento así ahora entero vale y a ver y si no bueno es que se sienta en el sillón y cuando le veo yo con su bolsita de de proyectos digo que vas a hacer dice no dice porque él no dice voy a bordar ni voy a coser ni nada él habla de hilos o sea que dice no que voy a hacer un par de hilos como si los fabricara en los hilos no lo perdáis lo que quiere decir es que va a bordar pues eso con un par de hebras que luego no es un par de hebras que luego son muchas hebras porque se pone y bueno a ver que a mí me pasa lo mismo y es un vicio no sabe cuándo cuándo dejarlo es que no sé si a vosotras os pasa pero a mí el punto de cruz me pasa como con las pipas lo que pasa es que esto no se acaba así como así igual que una bolsa de pipas a mí me pasa que nos pasa a vosotras que tenéis que bueno pues que ya es la hora más o menos de de dejarlo y y no os pasa de que decir ya voy espera la me quedan tres cruces ya voy o sí ahora mismo ya recojo ya recojo esperaros que solo me queda este hilito este cachito de hebra para poder para poder acabar y ya y ya voy y ya recojo o que bueno pues que ya es tarde y que nos tenemos que ir a la cama y empieza madre a mí que eso me pasa muchísimo la verdad que esto es un peligro y empiezo eh venga ya el último la última hebra eh y me voy a acostar y sacaba esa hebra y cojo otra no no pues ya sí que ya la última hebra y ya ya sí que ya me me voy a acostar y así me me puedo tirar pero pero un buen rato porque es que de verdad no sé si a vosotras os pasa pero a mí eh bordando se me van las horas que es que que no me entero eh que no me entero se me hace que hay veces que bueno pues eso que te sientas una horita estás una horita bordando o yo cuando más bordo sí que verdad sí que es verdad que son los fines de semana y que normalmente bueno pues el sábado si no voy a ningún sitio el sábado por la tarde el domingo por la tarde prácticamente toda la tarde toda la tarde bordando que hay veces que cojo hasta un par de proyectos o o así bueno pues eso que cuando más bordo es es por la tarde y y bueno que más os cuento bueno os cuento que a ver que que creo que voy a cometer una 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 locura ya sabéis que yo llevo en marcha eh dos jeven la verdad es que están muy muy avanzados eh de uno le queda no sé si es un 27% del jeven de los gatitos de las pompitas y del del de los búhos le queda un 40% o sea que están son jeven que están bastante bastante pues eso adelantados pero hablando el otro día con una amiga mía hace tiempo eh bueno es con una amiga de estas de las que o las que estamos haciendo el sal de el kit del verona y el y el sal de las casitas de little house bueno pues a esta amiga mía le dio por 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 empezar a sacar eh fotografías bueno empezar a sacar coger fotografías de del grupo de 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 jeven a nerd de gente que estaba haciendo estos cuadros que son de esta diseñadora que son unas muñecas así con ojos grandes que hay veces que bueno pues que las muñecas tienen así como una mirada entre triste dulce no sé la verdad es que es que no sé por qué pero me llaman la atención esas muñecas bueno una barbaridad y bueno pues así tal viendo las fotos y tal pues ella decía que le llamaba mucho la atención yo decía que también y tal y pascual y si que es verdad bueno pues que coincidimos en algunas pero también es verdad que no todas quedan bordadas como deberían porque yo le veo un pequeño defecto a a jeven respecto a a la piel a la piel de de bueno pues de las personas de las muñecas etcétera que les queda no no está bien no tienen bien bien definido el el programa que utilizan no sé pero queda la piel no sé si os habéis dado cuenta como muy parcheada la verdad que ese proyecto de las muñecas son muy bonitas porque son preciosas pero la piel eso queda ahí como pues eso muy con mucho parche no queda muy bien pero había una que nos gustó muchísimo a las dos y es una que lleva un antifaz puesto la verdad que es pequeñita porque claro ella también lleva en marcha dos dos jeven y y aventurarse a a más un jeven en uno de ellos es mediano y el otro es de los grandes y ella decía que claro que aventurarse a bueno mira aquí sacaba la hebra bueno y lo que os iba contando que que eso que vimos vimos las dos un una muñequita de estas la verdad que es muy bonita y lleva un antifaz puesto quizás sepáis cuál es la verdad que es monísima y eso pequeñita y bueno pues dijimos y si la hacemos digo ay madre mía yo con todo lo que llevo en marcha y ahora mi amiga quiere quiere hacer a ver aquí se me ahora así a ver para que me sigáis viendo así quiere que hagamos un jeven y yo como un jeven me guste y salga así por hacerlo así con alguna amiga que se pone en plazos pues esos plazos muy muy llevaderos pues no me pude no la pude decir que no así es que bueno ya estamos mirando hilos telas hilos telas yo todavía no sé si la voy a hacer si la a ver yo lo que sí sé que lo voy a hacer en una ida no que lo voy a hacer con hilos CXC y lo que no sé es si hacerla en una ida 18 a una hebra porque ya sabéis que los hilos CXC son más gorditos y en una ida 18 a una hebra va a quedar bien o un momentito uno más o hacerlo en en una ida 16 a dos hebras ¿qué pasa? si la hago en una ida 18 va a quedar bastante bastante pequeñita y si la hago en una ida 16 bueno pues quedará un poquito mayor así es que tengo ahí un pequeño dilema no sé qué no sé qué hacer y nada de empezarla pues la empezaremos cuando acabemos el sal de las casitas de Little House que la verdad que es que nos queda nada nos queda una entrega y y ya y ya estaría hecho nada ese no le queda como yo le digo le queda menos que un bizcocho a la puerta de un colegio bueno y bueno pues nada más así que contaros ah sí os tenía que contar una cosa bueno os tenía que decir aquí me un uno menos así a ver como ya sabéis yo soy consumidora de YouTube si es que es verdad que en YouTube podemos encontrar de todo de todo de todo bueno pues viendo vídeos y tal me salió de recomendación es que no sé si lo voy a decir exactamente como es la vida de los manomitas o menomitas una cosa así y yo digo ay Dios mío y esto lo que será bueno pues la verdad es que me llamaba muchísimo la atención así es que bueno pues que me he visto varios porque son como documentales que me he visto varios documentales de los menomitas o manomitas bueno una cosa así resulta ser que los menomitas o los bueno ellos son una comunidad parecida parecida a los amis pero no son amis tienen no pueden utilizar la la red eléctrica no pueden utilizar las nuevas tecnologías pero bueno no puedo utilizar como yo digo las nuevas tecnologías depende de para qué porque los menomitas son es una comunidad que principalmente se se dedican a la agricultura y evidentemente pues utilizan los tractores para para arar la tierra para fertilizarla para echar las semillas en fin y bueno igual que los amis también tienen su propia forma de vestir que se lo hacen ellos ellos me llamó mucho la atención porque vi un documental ya he dicho que he visto varios bueno pues vi un documental de ellos que bueno pues que ellos se cosían sus sus propias ropas tenían una tenían tiendas y y en esas tiendas bueno pues recibían telas para para hacerse esa ropa pero son telas que solamente se podían hacer ropas con esas telas bueno pues para las chicas más jóvenes y niñas así y bueno no que no estaban casadas utilizaban telas de flores pero eran unas flores pequeñitas un poquito un poquito más colorido que para las mujeres que estaban casadas que eran telas más más sobrias y luego los hombres utilizaban pantalón oscuro y camisa azul azul marino creo recordar bueno pues que en ese documental en el que hablaban de de la ropa decían que no utilizaban cremalleras que solamente eran corchetes o botones y y bueno los niños bueno ellos todos los hijos todos los hijos que pudieran tener que cuanto más hijos se tuvieran pues mejor tienen su propia escuela y bueno en esa escuela solo enseñan lo básico leer escribir y y algo de matemáticas y lo aprenden todo a través bueno pues de como una especie de biblia de bueno su propia religión y los niños y las niñas solo van al colegio me parece que dijeron hasta los 10 años o algo así bueno me pareció impresionante y tienen su propio idioma vamos su propio idioma que ellos hablan como un alemán así un poco antiguo decían bueno de verdad es que es curiosísimo curiosísimo luego que más decían bueno había un señor que por que por su trabajo que necesitaba que necesitaba el móvil porque tenía bueno pues por eso porque tenía sus excedentes los venden a bueno como decir al mundo exterior y y bueno pues que el señor este que se hizo un móvil que tenía parece que eran nueve hijos y los niños cuando lo vieron se quedaron sorprendidos pero lo único que los niños le gustaban era la música es que es curiosísimo y que lo tenía que tener súper escondido a ver dos más y dos menos que tenía que tenerlo súper escondido porque si alguien de la comunidad se lo descubría le podían le podían echar esta comunidad parece ser que viene de de era una comunidad ya de hace mucho tiempo que venían de Rusia creo o algo así emigraron a Alemania y de ahí luego ya se fueron en busca de un sitio que estuviera lo más alejado posible pues pues así como de la civilización y se asentaron mucho por México Perú por ahí y hay varias varias comunidades existen bastantes y algunas de ellas con hasta con dos mil personas formadas por varias familias es que es curiosísimo y nada ahora me da por ver mucho ese tipo de de cosas así es que en el próximo borda conmigo os hablaré de otra cosita que también me ha llamado mucho la atención si si os parece a mí es que todas estas curiosidades me encantan es que me encantan y bueno yo creo que hasta aquí va a llegar mi borda conmigo de hoy y nada espero que bueno pues que hayáis estado un ratito entretenida que hayáis bordado mucho este ratito y que espero veros pronto en mi próximo vídeo que seáis muy felices y que bordéis mucho 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 adiós